Un detalle super importante que a veces hacemos en el social, pero se nos olvida lo siguiente Muy buenas a todos mis querísimos batateros, hoy traigo un nuevo video y en esta ocasión voy a reaccionar a analizar a un suscriptor a Liran Asia Que me ha pasado su video, pero no me lo ha pasado con mas comentarios, así que realmente Liran espero que sea el, porque no se si es ella Porque normalmente a los videos me lo suele enviar siempre el, nunca ella Así que vamos a reaccionar a este video del suscriptor, que además voy a sacar unos detalles muy interesantes Así que quédate hasta el final del video para verlos, dentro video Ok, aquí les tenemos, empiezan a bailar Ojito, es un tema de bachata, un remix super interesante, no es para nada original, o sea no es para nada tradicional Es todo lo contrario, es un tema bastante novedoso el que esto sea un remix Vale, un detalle super importante, aquí vamos a diferenciar dos marcajes Está el marcaje de manos y el marcaje de torso Vamos a ver cual es el que utiliza aquí este suscriptor, pero lo vais a ver bastante claro Vale, ahí tenéis ese movimiento, tú cual crees que has usado, ha utilizado Pues obviamente ha utilizado el de manos, ¿por qué? Porque si aquí estuviésemos viendo su torso, aquí tendríamos que ver como su torso también se mueve Pero lo que vemos es como se mueven sus manos y su torso no se mueve Así que un detalle muy importante para diferenciar dos tipos de marcaje Que yo prefiero el marcaje corporal, en el que tú también bailas, porque se ve más grande, se ve más bonito Bajo mi gusto personal Yeah, un giro bonito Vale, creo que el suelo tampoco ayuda a algunos movimientos, por eso ahí ella ha saltado Yeah Bonito Ella tiene muy buen control de su cabeza, me gusta Ey Yeah Oye, ella lo hace súper bien, me gusta mucho ella Yeah Ok La bachata, o sea, el ritmo como que es muy lento, eh Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y Muy, muy lentito, cosa que me sorprende Yo pensé que iba a ser bastante más rápido Vale, vamos a ver otra vez este paso Ok Aquí se gira en posición de sombra Yeah Ok Vale Vamos a analizar el siguiente paso que es muy curioso, vale Os lo voy a poner y luego os voy a decir cómo yo lo haría Vemos aquí Ok Y el péndulo, ey Un ladito, al otro, ey Yeah Y ahí lo acaban Vale, pues para hacer este movimiento Lo que tengo que buscar es contacto con mi pareja Obviamente aquí Él lo busca de la zona de los sobaquillos, de las axilas Pum Busca el contacto e importante Le dice a su chica que Oye, cédeme tu peso Vale, de esta manera Pum Tengo que elevar un poco para sentir el peso de mi pareja Y una vez yo ya he sentido el peso de mi pareja Ahora lo puedo ir dirigiendo para sacarlo fuera de eje Y este detalle es súper importante Followers Dadle peso a vuestra pareja No intentéis hacer el movimiento Sino dadle peso a vuestra pareja Y sentid por dónde va Y ya está Una vez yo controlo el peso de mi pareja Me voy agachando Subiendo Y lo puedo manejar Pero lo más importante Es la preparación Del principio Y así es como luego te sale este pasito Yeah Ey Ajá Bonito Me encanta ella Ey Ajá Let's go Ojito A ver Ella puede ser que vaya con las zapatillas estas de fuego A ver Sí, fijaos Va con unas zapatillas que supuestamente Esto que veis aquí Supuestamente Está hecho para girar mejor Pero acabamos de ver un vídeo En el que ella Por estar bailando ahí Resulta que se está tropezando No lo sé Siempre digo chicos Que para girar mejor Lo importante es que vayas a clases Y aprendas buena técnica de giro ¿Por qué? Porque con buena técnica de giro Vas a poder girar sobre cualquier calzado Está muy bien Si hay algunos que te ayudan Para así ir sintiendo Y tener sensaciones diferentes Y controlar Bajo esas sensaciones Pero no nos acostumbremos Porque no siempre vas a tener esos zapatos a mano Y al revés también O sea, va a haber zapatos Que te ayuden a resbalar todavía más Y tienes que controlarlo Y va a haber zapatos Que te ayuden a resbalar muchísimo menos Pero si tienes una buena técnica Da igual el zapato que tengas Vale, aquí Detalle importante Que a mí también se me ha parado ¿Vale? Este marcaje Sobre todo Ahí Aunque vemos que La manita está al cuello No estoy viendo que estoy usando Un agarre muy contundente En el cuello Y sí he visto Que él empieza ya inclinando su torso Así que realmente Este marcaje Él lo inicia bastante bien Con la inclinación de su torso Porque él está inclinado Para aquel lado Y luego lo sigue Aunque sí es verdad Que usar la mano al cuello Es algo no muy recomendable ¡Ey! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Bonito! ¡Bonito! ¿Veis? Y aquí ha hecho algo parecido A la técnica anterior A la técnica anterior De hacer el péndulo abajo o arriba Pues lo que ha hecho aquí Es súper parecido Que es Me coloco Contacto en los hombros ¡Pum! Cdeme peso Y le cede el peso Para poder hacer este movimiento ¡Bonito! ¡Yeah! Vale Un detalle súper importante Que a veces Hacemos en el social Pero se nos olvida Lo siguiente Cuando hacemos este tipo De bajadas En nuestra pareja En el social Que os aviso No lo hagáis siempre ¿Vale? Sino Solo muy de vez en cuando Porque es un paso ¡Pegriloso! Entonces De aquí Cuando bajamos a nuestra pareja Que está genial Que ella puede subir la pierna Si puede Y todas estas cosas Pero ahora aquí En la subida Fijaos Como nuestra pareja Está yendo a un cambré Y esto es algo súper importante El que tú Te alejes de tu pareja ¿Vale? Y que con las manos La subas Pero si tú creas Este espacio Es súper buena Para que ella pueda Echar su cabecita Hacia atrás ¿Por qué? Porque a veces He visto este paso En el social En el que el chico Se pega mucho Y luego Su pareja ¡Clac! Se da un golpe Con la cabeza Con su cuerpo Por eso hay que dejar Espacio a tu pareja Y así La subidita Queda súper bonita Con ese cambre Que vemos Y... ¡Pim! ¡Eeeh! ¡Ay! Se me está quedando pillado ¿Pero qué pasa, güey? ¡Ok! Bonito Ya tiene un muy buen Movimiento circular Ahí en ese giro Me recuerda al sub Aquí volvemos Al marcaje De manos Que ya lo hemos mencionado Antes ¡Ey! Por cierto No sé desde dónde Están bailando O sea, no sé Desde dónde Me envían el vídeo Pero me gusta El nivel que estoy viendo ¿Eh? ¡Ey! ¡Yeah! Bonito ¿Sí? Vale Esas dos personas Que acaban de cruzar Por el frente ¿Podéis irse a la mierda? Y no cruzar por el medio ¡Ey! 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 ¡Súper! Parece que ya está acabando Así que a ver cómo lo acaban ¡Yeah! Ella tiene muy buenos movimientos Del cuello ¡Eh! Me gusta mucho Y ahí se acaba El vídeo Que me han mandado Así que Espero que os haya gustado Muchísimo Como veis Hemos hecho un buen Recuerdeo por diferentes Técnicas Así que espero que os haya gustado Mucho este videito Y recuerda Que tenéis abajo La caja de los comentarios Por si quieres Dejarme De qué te gustaría Que hablase En próximos vídeos O técnicas De las que hablase Así que nada más Que decimos Bajateros Espero que os haya gustado mucho Te recuerdo También tienes un link A mi grupo de Telegram Donde ahí me puedes enviar Tu vídeo Para que lo analice Nada más Sed fríces Y chao ¡Suscríbete!